Todos los miembros del ayuntamiento, estamos sabedores que sólo con trabajo conjunto. Con la ciudadanía y el gobierno podremos mejorar las posiciones de nuestra ciudad. En el 2001 mi compromiso fue trabajar por un gobierno diferente. En el 2012 les ofrecí sacar la cifra del bache y en el 2018 nos sumamos al proyecto de licenciado Andrés Manuel López Obrador para que juntos hagamos historia. Dan cuenta el presidente y sus colaboradores de todo el trabajo porque Carlos Morales encontró un municipio abandonado, de autoridades irresponsables, pero además un municipio endeudado. Y no solamente está pagando la deuda, sino está realizando obras importantes para el pueblo. Carlos viene y va a seguir teniendo mi apoyo, no está sola.